Presas, hidrorreguladores, canales, son algunas de las obras que conforman la mayor infraestructura hidráulica del país ubicada en Camagüey. Administrarla, monitorear las variables del ciclo hidrológico, la calidad de las aguas terrestres y brindar el servicio de provisión de agua, es desde hace 10 años la misión de la empresa de aprovechamiento hidráulico. Nacimos como empresa perfeccionada. Anualmente hemos logrado una eficiencia sostenida en crecimiento. En el año, cuando empezamos en el 2001, teníamos un plan de producción de 2.258.700 pesos. Y hemos alcanzado valores superiores a los 5.600.000 pesos. Estos números se traducen en un mejor aprovechamiento de recursos hídricos. Cuidar el recurso agua y su calidad en la segunda provincia cubana con mayor volumen de embalse resulta imperativo para estos casi 600 trabajadores. Al recibir las demandas de los usuarios, se elabora el balance de las aguas. Este balance que permite que los usuarios no despilfarren el agua, la ahorren y realmente cuidemos el preciado líquido. También existe una estructura de vigilancia y mantenimiento. Al existir fugas o otros desperfectos, también se toman las medidas para corregir estas desviaciones. Nosotros tenemos planificado un muestreo a todas las fuentes de la provincia, tanto presas como pozos, que mensualmente, trimestralmente y semestralmente, según está establecido en el plan, tomamos muestras y las procesamos. Y de acuerdo a las normas de calidad, pues rendimos un informe. En caso de que exista alguna problemática con el cumplimiento de un indicador de la norma, pues se hace un informe y se alerta a la empresa y a la delegación, que también tiene que ver con todas estas problemáticas y se toman las medidas y se busca de dónde procede el origen de la contaminación, si es necesario, y se toman las medidas pertinentes. Una entidad agramontina, ejemplo de la validez del perfeccionamiento empresarial y del empeño cotidiano del sector hidráulico, cuyo desarrollo respondió a la voluntad convocada por el comandante en jefe. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.